¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvador! ¿Qué pasó? ¿Qué se le cayó? Hace un momento me quité los zapatos porque me dolían mucho los pies y ahora solo encuentro uno. No me digas. ¡Por favor, ayúdenme! No me puedo bajar del coche. Que soy un zapato desigualito a este. Búsquelo. ¡Ayúdenme, por favor! Sí, sí. ¡Salvador! ¡Ay, no lo encuentro! Por aquí debe de estar. Ahorita lo encontramos porque lo encontramos. Ay, no puede ser. Voy a llegar tarde y por algo tan absurdo. Sí, 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 hombre. Oiga. Y sin una de esas nomás se puso un solo papá. Era un chascadillo para llegar al momento. Perdón, perdón. Perdón. ¿Este? Ah, no, este es el que te la dio este. Ay, vamos a comprar un par de zapatillas ya. Sí, vamos. Oiga. ¿Te plalo? ¡Arranque, por Dios! ¡Es un poco tarde! ¡Vamos! Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a avisar que llego un poco tarde. No, pero ¿qué excusa voy a dar? Diga que anda en un embotellamiento. Esa se la cree todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sofía, ¿usted perdonará el atrevimiento de...? No, 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 no dije nada, no dije nada. Dígame, Salvador. Es que... Usted está pasando un mal momento con lo de su zapato y... Y yo desde que la vi, tengo ganas de decirle algo que... No tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero... La molestia es conmigo. ¿Qué necesita? Es por lo de su llamada de ayer. Es que marqué un teléfono por otro. Me equivoqué. ¡Me gustó un chorro! Ya sé que se le cuatrapiaron los dedos a la hora de marcar el teléfono y todo eso. Pero... Mira cuánto me emocioné. Bien a bien no sé cómo explicárselo porque... Lo mío no son las palabras, sino las máquinas. Pero lo que sí le puedo decir... Es que... Fue la primera vez desde que me sacaron de la pista de carreras a la malagueña... Que sentí que dentro de lo malo había surgido algo bueno. No, no entiendo qué me quiere decir, Salvador. Que gracias a todo lo que me pasó, yo la conocí a usted. Y eso vale lo mismo o más que ganar cualquier carrera del mundo. Sí, 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 ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Permítame, permítame. Ya, ya, ya me voy. Ya me voy. Si no está el fin del mundo, yo contigo voy. Eh, eh. ¿Yora? ¿Por qué no se esperó que le abriera? Porque llevo prisa. Oiga, se le ven bien bonitos los zapatitos. Muchas gracias. No voy a tardar mucho, así que por favor no se mueva de aquí. No, no, no. Si pasa una grúa me tengo que mover, pero le doy la vuelta a la manzana y regreso luego, luego. Rápido. De acuerdo. Vamos, vamos. Tengo que encontrar ese zapato. Lo tengo que encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bendito zapato? Si yo por aquí lo tiré, ¿habrás ido más adelante? ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. ¿Dónde estás? Triste zapato No te me escondas Ya van dos veces que paso por aquí ¿Dónde? ¿Y si alguien se le llevó pa' su casa? En la torre Ahí estás Ahí estás Yo que no te encontraba, cariño Ah, qué bonito Agüelita, soy tu nieto Vámonos No lo puedo creer Aquí estoy, aquí estoy Es que pasó la grúa y tuve que dar varias vueltas a la manzana Si usted lo dice Se lo prometo que así fue Así fue Arrénete, por favor No quiero llegar tarde a mi próximo compromiso A la orden ¿Le pasa algo? Lo noto agitado ¿Aagitado yo? No Para nada Perdonando la interrupción, pero... ¡Mi zapato! En una de las tantas vueltas que di Me eché un clavado abajo del asiento Y que me lo encuentro al condenado Qué raro Pero si yo reviso muy bien Bueno, a veces pasa que tenemos las cosas enfrentito de nosotros Y no las vemos O no las queremos ver Sus palabras son muy ciertas Continuamos